¡Muy buenas chicos! Bienvenidos un día más al canal. Sí, estoy en la furgo, pero no voy a hablar de la furgo. Estoy allí en Andorra, que hemos subido a pasar el fin de año con mi suegra y bueno, como no sabía dónde ponerme en la casa, no me gustaba la luz en ningún sitio, pues sí, este rinconcito me gustó para grabar cuando grabé sobre la furgo. Me he colocado aquí, así que este va a ser mi set de grabación cuando esté aquí en Andorra. En el día de hoy, aprovechando que se acerca fin de año y que por lo tanto es un gran momento para hacer trabajo interior, para procesar y para revisar el viejo ciclo, y empezar el nuevo ciclo con buen pie. Os traigo toda una serie de ejercicios que yo hago habitualmente siempre que nos encontramos ante un cambio de ciclo. En este caso, pues yo ya he hecho la mayoría de ellos. Me puse ayer y tengo aquí, de hecho, mi libreta diario barra todo. En fin, que os traigo toda una serie de ejercicios de trabajo espiritual y trabajo interior para este momento del año. Esto es algo un poco parecido a lo que hacía yo con los libritos de la rueda del año, que siempre ponía unas láminas con ciertas preguntas y ciertos aspectos a trabajar. Trabajo interno, pues hoy os lo traigo aquí al canal. Bien, pues yo cuando hago este tipo de trabajo interior normalmente suelo dividirlo en tres bloques. El primero es la revisión del ciclo pasado. En segundo lugar, hago una especie de proceso de integración de lo que he sacado de ese ciclo. Y en tercer lugar, hago una especie de preparación para el ciclo que viene. Así que vamos a empezar por el primer punto, que es la revisión del ciclo. Y dentro de este apartado hay muchos elementos realmente que podemos tocar. A mí personalmente lo que me gusta hacer es pasarme un buen rato rememorando el año, revisando los recuerdos que tengo de él y haciendo una especie de resumen, ya sea todo redactado, ya sea por puntos de los elementos más importantes que han sucedido en este año. Buenos, malos, recuerdos que por algún motivo se han quedado muy presentes, lo que sea, lo que a nosotros nos parezca destacable. Para esto puede ayudar mucho, porque yo sé que un año es muy largo y cuesta de procesar. O sea, ya no nos acordamos de lo que hicimos en enero, a no ser que fuera algo muy importante. Lo que me va muy bien es revisar las fotos que tenemos en el móvil. Esto lo estuve haciendo ayer, fui revisando las fotos que había hecho a lo largo de todo el año. Muchas veces, como hacemos fotos de momentos que nos parecen bonitos, o de cosas que nos pasan, o de cosas que nos han destacado, nos suele ayudar a recordar esos elementos. Otra cosa que también hago siempre en este aspecto es remontarme al jul del año pasado, o al fin del año del año pasado, y empezarme a leer el diario desde ahí. Porque, como, bueno, si tenéis diario, seguramente muchas de estas cosas importantes las hayáis plasmado en el diario. Y esto sirve también mucho para después, para cuando estemos haciendo todo el proceso de integración, para ver con distancia y para ver ya en retrospectiva muchos aspectos que en el momento procesamos de una manera, pero que vistos desde la distancia nos aportan una información nueva, o nos permiten darnos cuenta de otras cosas. En este apartado lo que hago yo también es que en el caso de que el año pasado nos planteáramos ciertas metas y las apuntáramos en el diario, pues vamos a revisarlas y a darnos cuenta de si se han cumplido, si no se han cumplido, en el caso de que no se hayan cumplido, si se nos ha proporcionado otra cosa a cambio de eso, en el momento creíamos que eso era lo que queríamos y después nos hemos dado cuenta de que no, o si no se han cumplido, hasta qué punto sí se han cumplido, o por qué motivo no se han cumplido, cómo podemos hacer que para el año nuevo se cumplan. Amigos, Solín, soy la gana de la edición, como siempre, que me dejo algo, no sé por qué me hago guiones y después me vengo arriba, improviso y me dejo la mitad de los puntos. Bueno, había dos puntos que también tenía en esta revisión de ciclo y que me he olvidado de decir cuando he grabado el vídeo. El primero de ellos es hacer una lista de nuestros logros. Este iba después de las metas, de la revisión de metas, y es que no dudo que habremos conseguido cosas de las cuales nos sintamos orgullosos o que estemos contentos de haber conseguido este año. Puede ser desde algo grande a algo pequeño, como haber hecho un dibujo bonito si nos cuesta dibujar o lo que sea. Algo que para nosotros pues tenga su mérito. Nos tenemos que reconocer el mérito, así que vamos a escribir esos logros y nos vamos a regalar alguna cosilla pues como premio. Puede ser que nos compremos algo que nos haga ilusión o que simplemente hagamos algo que a nosotros nos haga ilusión, ya sea pues darnos un día para ir de excursión a algún sitio que hace tiempo que queremos ir o hacer alguna actividad que nos apetece un montón. En la sociedad en la que estamos, en que se nos recalcan muchísimo más nuestros fallos y nuestros errores que nuestros logros, vale la pena que nosotros dediquemos un momento a valorar lo que hemos conseguido, a valorar nuestro esfuerzo y a valorar nuestro trabajo. Así que tengamos muy en cuenta eso. Seguimos con la revisión del año y otro punto que a mí me gusta siempre plantear es fijarme en aquellas cosas que han sido buenas o bonitas del año. Para esto pues a veces hago las 10 mejores cosas del año o en esta ocasión he preferido hacer un listado de recuerdos bonitos que tengo del año. Entonces pues bueno, me parece muy chulo porque muchos de estos recuerdos bonitos realmente son súper costumbristas y te das cuenta de que no necesitabas nada especial para que algo se te quedara tan grabado y que desde la distancia lo vieras como algo tan bonito o tan enriquecedor. Por ejemplo, tengo apuntado un día que con unos amigos nos fuimos a comer al bosque, nos terminamos metiendo por ahí con el 4x4 por unos caminos, que fuimos a parar al dolmen de Vallgorguina. Con la nena de estos amigos estuvimos bailando alrededor del dolmen. Luego dijimos, pues vamos a hacer un café. Pues nos bajamos ya al otro pueblo, ya cruzamos la montaña, nos bajamos al otro pueblo, nos fuimos a hacer un café, vimos una churrería cerrada y dijimos, ¡Hala! Vamos a comer churros. Nos fuimos hasta otra población a buscar los churros, conseguimos los churros, nos comimos los churros y ya que estábamos ahí dijimos, ¡Hala! Queda muy cerca el japo, nos vamos a cenar al japo. Fue un día realmente súper tonto, no fue nada del otro mundo, nada. Irse a comer churros, irse a dar un paseo por la montaña, pero tuvo algo muy mágico y es uno de los recuerdos que he puesto. Luego, evidentemente, también hay recuerdos que sí que son como más inusuales, como haber viajado o haber ido a algún sitio. Yo me acuerdo mucho del Teide, que me pareció súper, súper, súper bonito, o del día de la presentación de mi libro, o del día de la presentación del libro de Judith, pero, no sé, siempre es guay. Y finalmente, el último apartado que recomiendo hacer en la revisión del ciclo es el agradecimiento. Es muy importante ser agradecidos por las cosas que tenemos, por las cosas que nos han llegado, porque también nos ayuda mucho a centrarnos en lo positivo. Es normal que tengamos, por lo general, un sesgo más negativo, porque es algo, creo que, un poco inherente a la supervivencia, pero si corremos el riesgo de centrarnos solo en las cosas malas y no valorar las cosas buenas que tenemos. Así que, el agradecimiento siempre es algo que aporta mucho a nivel interno. Os recomiendo hacer una lista de agradecimiento de las cosas que consideréis que agradecéis del año o que tenéis, y que aquellas que involucren a personas, por ejemplo, les hagáis llegar este agradecimiento. Les mandéis un mensaje o les... Bueno, ahora, como está la cosa, pues a lo mejor invitarles a un café no es la mejor idea, pero cuando se pueda o, de alguna manera, transmitir ese agradecimiento para que no solo se quede en nuestro mundo interno, sino que lo demos también al mundo, que creo que es algo muy positivo aportar esta gratitud y esta humildad y este altruismo también a nuestras relaciones. El otro aspecto que se me había olvidado comentar en esta revisión de ciclo es que hagamos una lista de los asuntos pendientes que nos quedan, ya que habrá algunas cosas que vamos a cerrarlas, las vamos a dejar atrás, algunas cosas que vamos a soltar, también hay cosas que por mucho que queramos soltar o por mucho que queramos que se queden en el ciclo pasado, nos las estamos trayendo a este. Por lo tanto, está muy bien saber qué frentes nos dejamos abiertos y en qué cosas vamos a tener que seguir trabajando este año también. Tanto actividades, temas que estemos aprendiendo, proyectos que tengamos abiertos, haciendo la revisión del ciclo, yo por ejemplo me he dado cuenta de que había revelaciones que había tenido en rituales de haz esto de esta manera que todavía no he puesto en práctica y no me gustaría cerrar el ciclo y dejar que esas revelaciones se queden así sin haberlas llegado a aprobar o haber llegado a trabajar en ellas. Así que eso me lo he apuntado para que no se quede por ahí perdido en el año pasado del diario, sino que esté bien recopilado y bien ordenado en un punto del diario actual para así poder remitirme a ellas y llevarlas a cabo. Terminada la revisión del ciclo, entramos en este periodo entre ciclos en este espacio liminal en el que podemos hacer ejercicios de integración de otros aspectos de este ciclo que nos servirán para el ciclo siguiente. Dentro de la integración, mi ejercicio estrella es hacer una reflexión interna y después un listado de aquellos aprendizajes y de aquellas lecciones que nos ha dejado el viejo ciclo. Cuando estábamos haciendo la revisión, aunque nos hayamos intentado centrar en las cosas buenas, es evidente que también nos habrán venido a la cabeza cosas malas. No las tenemos que esquivar o por el hecho de centrarnos en lo bueno, minimizarlas o, digamos, correr un tupido velo como si no hubieran pasado, porque evidentemente han pasado y nos han afectado. Y eso es importante también reconocerlo y prestar atención al impacto que han tenido en nosotros. Normalmente cuando hablamos de lecciones y de aprendizaje, las cosas malas suelen aportarnos lecciones y aprendizajes. Y es bueno dedicar un rato a pensar en ello. Como se suele decir, a veces te podrán decir mil veces una cosa o tú podrás pensar mil veces que tienes que aprender esa cosa, pero hasta que no te llevas la hostia, no le integras de verdad. Así que bueno, vamos a intentar sacar lo bueno o lo aprovechable de las malas experiencias y apuntar qué es lo que hemos aprendido de ellas de cara a no volver a tener que pasar por esas lecciones en el próximo ciclo. ¿Qué otra cosa os he de decir? No todas las cosas malas dependen de nosotros, ni todas las cosas malas están ahí para que aprendamos de ellas. En muchos casos podremos aprender algo de ellas, pero tampoco, no sé, me parece una visión un poco tóxica el pensar que, pues yo qué sé, que se te puede haber muerto alguien o que puede haber pasado algo muy malo y pensar, bueno, pues tengo que aprender de esto. Pues a lo mejor no, a lo mejor simplemente ha sido algo malo que has tenido que pasar por ello y ya está. De las cosas buenas, por otro lado, también se puede aprender, así que aquellas lecciones y aprendizajes que hayamos obtenido por medios más agradables, por supuesto, también tienen que ir en este apartado. Este listado me gusta tenerlo porque a lo largo del año cuando nos veamos entrando de nuevo en un patrón que ya hicimos el año anterior o que estamos repitiendo, podemos remitirnos a ellas y a ver si nos entran un poquito más en la corota al ver los escritos aquí. Finalmente, para terminar con la integración, yo propongo hacer un listado de aquellas cosas que quieres soltar. El tema de soltar y de usar ritualística para dejar ir cosas, para soltar, para deshacernos de cosas está genial siempre y cuando hagamos un ejercicio primero de mirar esas cosas a la cara, integrar lo que tengamos que integrar de ellas y dejarlas ir cuando realmente estemos preparados para dejarlas ir porque si no es lo que pasa siempre que podemos intentar alejar una cosa pero como no hemos integrado lo que esa cosa nos estaba intentando enseñar o como no hemos procesado todo lo que teníamos que procesar inevitablemente va a volver. Por lo tanto, por eso me parece muy importante primero hacer el ejercicio de lecciones y aprendizajes y de la lista de cosas que queramos soltar que realmente estemos convencidos de que hemos trabajado lo que teníamos que trabajar de eso, de que mientras estamos la lista si hay algún aspecto que sabemos que no queremos en nuestra vida pero que no hemos procesado del todo que le dediquemos un rato a redactar sobre él o a pensar sobre él para llegar un poco a este punto de haberlo mirado a la cara haber sido consciente de ello de todo el problema de todo lo que te está suponiendo para así, desde la conciencia poderlo dejar ir. Tengo que decir también que hay muchas cosas que porque un día tengamos la determinación de soltarlas no van a desaparecer mágicamente pero que este puede ser un buen primer paso para hacer este trabajo continuado en el cual poco a poco nos vayamos deshaciendo de malas dinámicas bueno, situaciones que no nos aportan cosas buenas o lo que sea que queramos soltar ¿por qué? porque estas cosas no solo nos afectan a un nivel consciente en el que nosotros digamos vale, pues esto ya no lo quiero pues ya está, loquito de mi vida no, estas cosas también nos están afectando a un nivel inconsciente y eso el inconsciente lo tiene muy aprendido tiene que ir poco a poco desengranándolo y poco a poco acostumbrándose a hacerse a la idea de que vamos a tirar adelante sin eso y eso puede llevar tiempo sin embargo, como os digo los ejercicios de soltar y sobre todo si van acompañados de cierta ritualística o a modo de hechizo pues me parecen muy útiles para darnos este empujón inicial digamos así que tendremos nuestra lista y podemos lo que nosotros queramos la podemos enterrar la podemos quemar la podemos romper siempre y cuando cuando estemos haciendo esta acción tengamos muy en cuenta de que estamos poniendo toda nuestra intención y toda nuestra energía en que ese acto simbólico de destruir eso afecte también a un nivel inconsciente y a un nivel energético para que de verdad eso se destruya o eso se aleje de nuestra vida en este impasse entre el viejo ciclo y el nuevo ciclo lo que recomiendo también mucho es hacer limpieza a todos los niveles limpieza física limpieza mental y limpieza espiritual o energética para poder dejar atrás estas cosas que tenemos que dejar atrás que tenemos que soltar y esta digamos suciedad a todos los niveles o acumulación a todos los niveles que hemos llevado a cabo de forma natural en el viejo ciclo y poder empezar más ligeros de equipaje en el ciclo nuevo es un gran momento para hacer limpieza de casa limpieza de armario tirar o donar cosas que ya no nos vayan a servir podemos combinar esta limpieza física del espacio también con una limpieza energética por ejemplo pues a través de algún incienso de algún saumerio de echar sal o vinagre o agua de ruda o agua de alguna planta purificadora o tintura de alguna planta purificadora en el agua de fregar o en el agua de limpiar las superficies otra forma muy folky también de hacer esta limpieza profunda del espacio es espolvorear estas hierbas purificadoras por todo el suelo y barrerlas barriéndolas hacia la puerta del interior de la casa hacia la puerta y luego pues para afuera podemos renovar las protecciones si es que las tenemos y a nivel personal pues también podemos hacer una limpieza física barra energética haciéndonos por ejemplo una ducha o un baño con estos elementos purificadores o mimándonos todo lo que nos tengamos que mimar a nivel mental ¿cómo hacemos una limpieza a nivel mental? pues con los ejercicios que hemos ido viendo ya en la revisión del ciclo ya estamos haciendo mucha limpieza mental pero un ejercicio para limpiar la mente que a mí me gusta muchísimo creo que ya he comentado en algún otro vídeo es el brain dump el digamos vertido mental que es que básicamente en un papel escribes todo lo que te viene a la cabeza todo lo que te está rondando todo lo que te está dando vueltas por ahí todo lo que bueno todo lo que te venga a la cabeza en realidad hasta que veas que tus pensamientos se han se han calmado van mucho más despacio y van mucho más ordenados y una vez lo tengas en papel pues esto te facilita mucho el procesado de esto cuáles son tareas pendientes ya te puedes organizar cuáles son pues pensamientos intrusivos o pensamientos que bueno que te hacen entrar en bucle y ya puedes buscar un poquito la causa de esos pensamientos en el caso de que vayas al psicólogo pues puedes trabajarlos con él bueno en fin ver las cosas en papel muchas veces permite ordenar lo que en la cabeza es un caos absoluto y ahora entramos a preparar el nuevo ciclo y lo primero que a mí me gusta hacer es escribirme una serie de metas para este nuevo ciclo igual que las escribí en el ciclo anterior con las metas intento ser más o menos realista pero también darme un poco de no sé algún aliciente algo un poco que pues no sepas si vas a conseguir o si no pero que estás convencido de que quieres trabajar en ello esto es fundamental o sea no vayamos a poner cosas que por poner a ver si se cumplen si no tenemos la determinación de trabajar en ellas porque entonces no sirve de nada sirve para que el año que viene cuando las leas te frustres y digas jolín tío no he conseguido nada de esto así que bueno metas con cabeza con ilusión y con ganas de trabajar en ellas igual que metas también podemos aprovechar este momento liminal que supone el fin de año un momento en el que al no estar ni en un lado ni en el otro está en este en esta tierra de nadie en este momento mágico fuera del orden habitual momento en el cual se pueden cumplir los deseos o se puede acceder a aquello que no se puede acceder normalmente y podemos bueno escribir nuestros deseos en un papel quemarlos con una velita que luego dejemos consumir con la intención de que se cumplan o los podemos pensar o podemos hacer una meditación visualizando que conseguimos estos deseos y a cada uno aquí sus técnicas favoritas y finalmente algo que también me gusta mucho hacer es utilizar un oráculo para hacer una tirada de nuevo ciclo me he dejado de tarot arriba ahora si eso os grabo algunas de estas tiradas pero básicamente cada uno con su enfoque hay quien prefiere hacerlo de forma más predictiva y otros que prefieren hacerlo de forma más evolutiva y hago una especie de mixto entre los dos y saco algunas cartas para cada mes más que para ver qué va a suceder en cada mes para tener una guía de qué aspectos va a ser necesario pues tocar o centrar la atención o qué aspectos me pueden ayudar a pasar ese mes o a integrar lo que ese mes me traiga y finalmente os traigo dos apuntes para terminar este vídeo y el primero de ellos es que al estar tratando de un momento liminal de cambio de ciclo entre un ciclo y el otro si nos gusta trabajar con entidades es un gran momento para ofrendar a estas entidades de carácter más de transición de entidades de los límites de los nuevos inicios de los umbrales de este bueno con este carácter liminal el dios por excelencia del año nuevo es llano o jano no sé cómo se pronuncia en castellano yo como llané en catalán pues yo le digo llano es el dios romano al que estaba consagrado el mes de enero por ser el dios del cambio de ciclo llano se representa con una cara mirando hacia un lado y otra cara mirando hacia el otro representando este mirar hacia el pasado mirar hacia el futuro y es un dios un poco como del umbral entre un lado y el otro teniendo en cuenta que nuestro año nuevo es esencialmente romano viene del calendario romano pues bueno podría ser una entidad interesante a la que ofrendar algo para que nos facilite este tránsito y nos atraiga prosperidad para el nuevo ciclo si no trabajamos con con tanteón romano o no nos gusta pues aquellas entidades con las que trabajemos que tengan este carácter más criminal espíritus de las encrucijadas si trabajas con hecate pues hecate entidades psicopompas como Hermes o Odín también es un dios muy liminal y como punto final número 2 os he de decir que de la misma forma que se pueden hacer estos ejercicios de forma escrita que es como yo los acostumbro a hacer también se pueden hacer de forma oral esto lo he hecho también otros años o en otros rituales con un grupo de amigas y creo que es muy enriquecedor porque hay gente que se beneficia más de procesar las cosas explicándoselas a otra persona hablándolas que no escribiéndolas esto depende más si tienes un carácter más extrovertido o más introvertido como proceses tú mejor las cosas pero puede ser muy interesante también hacer los ejercicios con un amigo una amiga o un grupo de compañeros ir haciendo cada uno de los puntos pues por turnos porque también además de que el hecho de soltarlo y explicarlo a otra persona puede ser muy liberador también da la oportunidad de que esas otras personas te den puntos de vista o te aporten cosas respecto a lo que estás diciendo y eso también puede ser muy interesante y bueno pues esto es todo por hoy espero que os haya gustado este vídeo que os sirvan las propuestas que os he hecho sé que es bastante trabajo si se hacen todas pero a mí me parece que vale la pena dedicar un par de horas por ejemplo a esto porque al final es un par de horas que nos dedicamos a nosotros mismos a nuestro bienestar a nuestro trabajo interior a conocernos y a nuestra salud mental también realmente pero evidentemente no tenéis por qué hacerlo todo podéis hacer los ejercicios que más os hayan gustado a vosotros así que bueno pues nos vemos próximamente feliz año nuevo si no nos vemos antes del cambio de año y un abrazo a todos y un abrazo a todos y un abrazo a todos